DayZ, ese juego cruel de hacerte correr, buscar cosas, no encontrar nada y morir. Realmente no sé qué punto de masoquismo tenemos para que siempre nos apetezca volver a empezar. Y precisamente para evitar eso, el volver a empezar, hoy traigo un vídeo de más de 20 trucos de DayZ que te salvarán en más de una ocasión. Y al igual, no conoces. Si eres nuevo jugador te recomiendo que veas mi otro vídeo de cómo empezar en DayZ antes de comenzar con este vídeo. Quiero anunciaros una cosa, he abierto un servidor para los hispanohablantes de DayZ, se llama Nemo Chernarum Barbalan, nos vemos dentro. Es una verdadera putada conseguir comida cazando un animal y no tener guantes ni forma de lavarte las manos para comerte tu jugoso filete. En el último parque 1.17 metieron la posibilidad de hacerte unos guantes con dos trapos, así que buen provecho. Primero, intenta mantener las cerillas en una zona impermeable, o si no, si te has mojado, no podrás usarlas hasta que se sequen. Si tienes una olla y estás en medio del bosque, ahora podrás cocinar sin problema. Con un palo largo y dos cortos puedes hacerte un trípode para colocarla y cocinar más comida a la vez. Quizás se debe a un bug del último parque, pero ya no es necesario usar grasa para cocinar en una sartén o olla. Eso sí, con ella tarda más en hacerse. Si juegas al DayZ en PC, es obligatorio que tengas la aplicación DZSA Launcher. Una aplicación que te permite buscar muchos más servidores de lo que hace el juego original e incluso sin entrar al propio juego. Además, tiene un modo de administrar los mods mucho más fácil y claro que el juego original. Y también te dice exactamente la cantidad de gente que hay en cada servidor. Os dejo el link en la descripción, solo tenéis que instalarla y ya podéis empezar a usarla. Para secar la ropa de una forma más rápida, déjala en el suelo delante de una hoguera y verás que en cuestión de segundos ya estará seca. Puedes colocar las escobas como si fuesen antorchas. Tan solo tíralas al suelo y con un mechero o cerilla, pégale fuego. Sinceramente, no creo que sirva para mucho, pero me pareció curioso. Al igual que puedes hacerte guantes con trapo, también puedes hacerte botas que además hará que metas muchísimo menos ruido. Permitiéndote correr agachado detrás de los zombies sin que te detecten. Aprovechalo para aniquilarlos de un golpe. En la 1.17 añadieron filtros improvisados por si quieres meterte en zonas contaminadas y no tienes un filtro real. Puedes hacerlo con la mascarilla y una botella. También puedes rellenar todos los filtros con las tabletas de carbón. Con huesos y piedras puedes hacer un cuchillo de huesos. No te preocupes si no encuentras una piedra, puedes usar las rocas del entorno. Con dos piedras que encuentres en el suelo podrás hacerte un cuchillo improvisado. No dura mucho, pero para abrir algunas latas en momentos de apuro te servirá. Si coges un palo largo y le añades un cuchillo de piedra, podrás hacerte una lanza. Que por cierto, va realmente bien contra sombras. La probabilidad de éxito cuando pescas depende de la hora del día. Por la noche es más fácil pescar algún pez, mientras que por el día te llevará más tiempo. Si tienes una simple cuerda, puedes hacerte un cinturón para tener un nuevo espacio donde guardar tu cuchillo. Es bastante útil. Bajo la lluvia no puedes encender una hoguera, pero si te colocas encima o la tapas con cualquier cosa como una prenda de ropa, te dejará encenderla. Aprovecha el bug. La comida cocinada y ahumada tienen diferentes propiedades. La cocinada dura menos, pero te da hidratación y comida, mientras que la ahumada dura mucho más, te da comida, pero te quita hidratación. Tenlo en cuenta. Con las teclas R-Pag y AV-Pag puedes calibrar la distancia de la mirilla. Úsalo para tus disparos lejanos. Cuando cojas un arma, asegúrate de que tiene una bala en la recámara. Púlsa la R para asegurarte, o si no, te quedarás vendido. Si bebes agua de ríos o lagos, enfermarás, pero si hierves ese agua, puedes beberla sin problema. Las gafas de sol hacen su función. Son muy útiles en algunos momentos del día. Si abres una lata con cualquier cosa que no sea una abrelata, perderás parte de su contenido. Hay situaciones extremas donde no podrás cocinar o limpiar el agua. Tómate una pastilla multivitamínica y podrás beber el agua sucia o comer crudo. Eso sí, te dará menos comida. Cuando vayas a cazar, intenta darle el menor número de balas, o si no, te dará menos filetes. Bien, y hasta aquí este vídeo con los truquitos para el D y Z. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y si conoces más trucos o si echas en falta alguno que no he puesto. Ya sabéis, compartir el vídeo, suscribiros, darle a like y nos vemos en más vídeos y en directo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.